No será Ecuador, ni mucho menos una selección nacional. El Tigre Gareca ya tiene destino y estaría en Argentina. Según los últimos reportes de ley, Cristian Baceda, director del partido de Vélez, se juntó el último martes con Gareca para pedirle que vuelva a hacerse cargo del fortín, y que incluso ya tenía los planes inmediatos para su reincorporación al Vélez Arfiel. Y es que pese a que hubo conversaciones con la selección ecuatoriana, el Tigre decidió ponerse nuevamente el buzo de Vélez Arfiel.